El mundo gaming se ha metido con fuerza en la mentalidad del usuario. Teléfonos, accesorios, PCs y hasta luces son parte de lo que esperamos cuando hablamos de lo gamer. Lamentablemente mucho se asocia al costo, bueno, como todo. Y a veces pensar en gaming suele ser un poco caro. ¿Se puede soñar en gaming con menos dinero? Hola, soy Jesús Vélez y esta laptop gamer no cuesta tanto dinero. Esta es mi reseña de la Acer Nitro 5. Gracias a la gente de Acer Perú por dejarme el equipo para reseña, debajo del video dejo un link para que puedas ir a su perfil de Facebook. Partamos por lo obvio. El diseño responde a la expectativa gamer, en donde todas las líneas son más agresivas. Tenemos 2,7 kilos y unas dimensiones ligeramente más amplias que laptops más de diario. De conectores anda bien. Tenemos al lado izquierdo puerto Ethernet, una entrada USB-C, puerto HDMI, USB 3.0 y slot para SD. Al lado derecho, el ingreso para cargador, LEDs notificadores de estado de disco y energía, dos puertos USB 2.0 y entrada para audífonos. En la base, los parlantes y accesos rápidos al RAM. En esta vienen 12 GB de DR4. Y al disco duro, un tera rígido aquí. Esto es buenísimo para los que quieren hacer un upgrade a los componentes internos. Debajo de esta tapa descansan los integrados. La tarjeta gráfica, una Nvidia GTX 1050 Ti de 4 GB. El procesador, un Core i5 de 7ª generación, 7300 HQ y un slot para M.2. Así que vamos a poder meterle de todo a esta máquina en un futuro. La pantalla LED IPS de 15,6 pulgadas es Full HD con acabado mate para evitar los reflejos de luz involuntarios. En temas de reproducción de colores, llegamos al 69% del sRGB y superamos por poco el 50% en la escala de Adobe. Así que si eres diseñador o trabajas con imagen, procura conectar esta laptop a un monitor externo para colores más precisos. De ángulos de visión, anda bien. Para películas, para juegos, para todo en verdad. Incluso el grado de inclinación es suficiente. Sin embargo, para abaratar costos, este panel no es táctil y tampoco trepa resoluciones más finas. Sin embargo, para la experiencia gamer promedio es suficiente. El audio es bueno, pero lamentablemente la ubicación de los parlantes hace que el sonido agudo rebote demasiado, haciendo que la señal sature un poco. Lo bueno es que lleva Dolby Audio, y con este añadido podemos ajustar los parámetros de mejor manera. El viaje de los dedos sobre el teclado es bastante cómodo, pero la retroiluminación no es la mejor. Cuando dejas de teclear se apaga y el problema es retomar en donde te quedaste. O sea, si vas a usar esta laptop para juegos ocasionales y pingponear con trabajo, piensa que la retroiluminación no será constante, solo momentánea. El touchpad funciona muy bien y está puesto en un lugar muy cómodo. ¿Los pros de este combo? Pues con este balance de componentes y una batería de 4 celdas, es un puente perfecto entre los que buscan movilidad y potencia. A diferencia de otras laptops más pesadas, o que requieren más potencia y más espacio para componentes, la Acer Nitro 5 es ideal para juego ocasional y trabajo intenso. Sabes que no juego mucho, pero probé un par de cosas con Steam, sobre todo Batman Origins, y fue realmente bien. El tiempo de uso sin estar conectado me dio entre 3 horas y media y 4, jugando una hora más o menos. El problema, el gran cargador que debes llevar a todos lados. Eso sí lamento respecto a otros equipos. Algunas recomendaciones si vas por este modelo específico. Invierte en una SSD. Yo sé que nadie piensa en cambiar componentes sobre algo nuevo, pero el tener un Tera de disco rígido pone lento el performance. Con una SSD, la historia cambia radicalmente. Ponle RAM. Esta viene con 12 GB, pero soporta hasta 32. Puedes hacer una inversión escalonada en este punto. Este es un equipo que te permitirá crecer. Al tener acceso directo a la RAM, al disco duro y otros integrados, tu demanda podrá ser satisfecha con el tiempo. Quizás el peso del equipo y el cargador sea lo más incómodo, pero en temperatura promedio y performance para multimedia y juegos, vale completamente la pena. Esta ha sido mi reseña de la Acer Nitro 5. Gracias a Acer Perú por prestarme el equipo para prueba. ¿Qué opinas de esta onda gamer para todo? Déjame tus comentarios aquí debajo. Dale pulgares arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Y suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com. Gracias. ¡Suscríbete al canal!